Bien, te quería mostrar mi mascota. Acá está, me han regalado una mascota. ¿No está lindo el cerdo? Un cerdito. Y no sabía qué nombre ponerle, y al final se me ocurrió, le voy a poner varones al cerdo. Después pensé, varones con B corta, no con B larga, para que no haya confusiones. Después pensé, no, varones no es un nombre para un cerdo, le vamos a poner Orlando. No, pero mejor lo vamos a poner varones, ¿no? Así cuando crezca va a ser un gran cerdo, varones. Vos sabés que lo estamos entrenando, a ver si logro que camine. No camina. Lo que pasa es que viene como con tacos. Y resbala. No empecemos con que el cerdo está drogado ni nada, varones no está drogado. Es más, varones está en contra de la droga. A ver si se levanta, no se levanta. Quiere descansar. A ver, vamos a hacer esto. Varones, down. Bien. Este es el que mejora, sí, fíjate. Varones, muerto. Qué bien, ¿eh? Fíjate cómo se quedó. A ver. Varones, 6-7-8. No reacciona. ¿Ves que se hace el muerto? Está muerto. Bueno, mira. ¿Vos te vas a quedar acá, varones? Yo te dejo acá para... Te dejo el hijabesqui. Que yo tengo que hacer un llamado. ¿Eh? Sí. Tenerlo, varones. Tener, varones. ¿Eh? ¿Para qué? No, no. Vos tampoco lo podés arrancar. Bueno, quédate con varones. No lo arrastres a varones en el piso. No. Varones, salude a Jessica. Acá. ¿Varones? No quiere, no se mueve. Denle la patita a Jessica, varones. Dejalo tranquilo, pobre. No quiere. Yo lo dejo tranquilo todavía. Bueno, lo dejo acá. Jessica Bosi. ¿Qué tal, la nata? Sigue. Mire, se me durmió, Chávez. Se me durmió, varones. Está bien. ¿Le gusta, varones? ¿Este? ¿Cómo es? Sí, hija. Hay un solo varone con me corta. Esto es como el lole. ¿Por qué le dicen lole? Por lolechones. A este chancho le pusimos así por lo varones. Yo voy a decir algo... En homenaje a los varones de la provincia. Sí. Yo creo que está sufriendo, pobre chancho. No está sufriendo. Usted no estimula a los televidentes que llamen para decir que el chancho está drogado. Ni está drogado ni está sufriendo. Ahí lo ves. El chancho está bastante feliz. Más sufre cuando le ponen una manzana en la boca. ¿Vos lo hacés, varones? No. ¿Escuchaste? No tiene micrófono, varones. Por eso no se escuchó su opinión. Pero hizo... Sí. Cuando uno empieza a hurgar un poco... ¿Ves? Te quiero ver discutiendo con el chancho. Varones es un verdadero cerdo. No sé si me entendés. Este es el senador, Pérez Alcina, que es... Que si vos movés la cuerda y el chancho... Bueno, dale. Basta, que si no no puedo seguir. Dale, dale, dale. Como te decía, el miembro... Sí. Este señor, que es el que tiene la postura... Tiene una postura... Pero minera, basta. Hablá, pero no puedes hablar. Pero basta con ese chancho. Una chica que no es profesional, realmente, ¿no? Porque a mí vos podés poner una persona en bolas de acá que yo hablo igual. Bueno, basta. Sí. Este señor tiene tres empresas mineras. ¿En serio? Tiene el que estábamos mirando la foto. Varones está conmovido por su informe. Es todo lo que tengo para ti. Porque fíjate que yo ya ni le movía la cuerda, y él, sin embargo, seguía hablando. En un segundo estamos de vuelta. Varones y yo. Vamos a Varones a los pies de Maxi Montenegro. Con él vamos a hablar en un segundo. Ataque, Varones. Ojo, mira la cara que puso. Tener un cachito y yo le voy a hablar una cosa con la tribuna. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Vinan como un dirigente nacional? No. ¿Qué le falta? Carácter. Carisma. Lo mataste. Lo enterraste. Pero fíjate, hasta Varones quedó, míralo, está como down. Quedó como si nada. Varones en una época votó a Viner, cuando vivía en Santa Fe Varones. Varones siempre fue oficialista. Según donde él fue viviendo, ahora es K. Ah, pero bueno. La diferencia entre los que votan acá arriba y los que votan aquí. Todos persiguen que la situación es alta. Mira, dijiste los que votan aquí y la cámara mostró a Varones. Bueno. Ahí está Varones. Es decir... Varones, los lunes a la noche, tarde a las once, él ve seis, siete arrochos. Pero más tarde, antes de dormir, para conciliar el sueño del cerdo, él quiere ver un programa realmente bueno, que se va a llamar Plan M. Contanos de qué va. Algunos dueños de medios de comunicación y del otro, los soldados del gobierno. No, porque hay una realidad que no pasa... ¿Por qué no miraste a mi cerdo? Hay una realidad que pasa por otro lado, y nosotros la contamos genuinamente... Ya se hace el dormido, ya se hace la realidad. Lo que pensamos. ¿Empezaste a hablar de la ley de medios? Míralo, míralo. No hablamos por otro. Fíjate, qué cosa... Mira, reojo, ¿no? Te estoy viendo, varones. Bueno. Señores, gracias. Lunes, once de la noche, Plan M con Máximo Tenebro, tenés que verlo. Después de Roma, Roberto García. ¿Nos fuimos? Mañana. Varones, nos vamos. Chau.